Para sumar o restar fracciones tenemos que multiplicar en diagonal, siempre esta diagonal primero, 6 por 7, 42, baja menos, ahora 3 por 2, 6, ahora los de abajo, 3 por 6, 18, restamos arriba, 42 menos 6 y sería 36, abajo 18. ¿Se puede simplificar? Sí, es más, se puede dividir exacto, 36 entre 18 queda 2 y listo, si es que no fuese exacta la división tendríamos que ver si es que se puede simplificar, en este caso ahí queda.